Vamos ahora con Jessica Pérez y más de los temas médicos del día. Gracias. Los resultados de un nuevo informe reveló que consumiendo más frutas y verduras podría ayudar con la prevención de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y algunos cánceres. Las frutas y verduras son componentes esenciales de una dieta saludable y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades. Estos fueron los resultados de un nuevo informe preparado por la Organización Mundial de la Salud que recomendó como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras para prevenir enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y el cáncer. El consumo actual estimado de frutas y verduras es variable en todo el mundo, oscilando entre 100 gramos por día en los países menos desarrollados y aproximadamente 450 gramos diarios en Europa Occidental. Los investigadores explicaron que el consumo de pocas frutas y verduras se debe a múltiples factores, entre ellos el alto costo, su poca disponibilidad, el factor que se dañan rápidamente y su ingesta no está incorporada culturalmente. La ingesta variada de frutas y verduras garantiza un consumo suficiente de los nutrientes esenciales y además el consumo puede ayudar a desplazar los alimentos ricos en grasas saturadas, azúcares o sal. Los investigadores aconsejan que se deberían introducir las frutas y verduras en la dieta de los niños desde el primer año de vida. Esto fue todo en el segmento de salud de hoy, ahora regreso contigo. Bueno, gracias Jessica.